No tengo más parada Tanto he dado que he lastimado Mi vida he dejado manos en tu vida ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí si todo te ríe? ¿Cuánto cuesta tu alegría? Si al pie de la letra cumples lo que pidas Yo firmo a tus pies y tú no lo ves Y sigues vacío ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel Mi corazón se me desarma Me haces bien Enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin Por fin Están En paz Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te invade el amor Duele reconocer Duele equivocar Duele equivocar Si duele saber Que sin ti es mejor Aunque en principio no Me pedí Apenas te vi Que siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre Estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti Mi vida daba Porque todo lo que Empieza a clavar Porque nunca tuve Más razones Para estar sin él Porque cuesta Tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Viva el sol Me gusta el tiempo Acéptalo Siente lo que sigo Escúchame Olvida el mundo Esto es de Viva el sol Viva el sol La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasan Y no aparente Sé que ya soy un amor Eres la persona Cobre el movimiento Equipo Pero también Eres el sol Que me ha pasado El amor Viva el sol Acéptalo Escúchame Olvida el mundo Esto es de El amor Viva el sol Viva el sol Viva el sol Acéptalo Acéptalo El amor Viva el sol El amor La vida es solo un momento Atrévete Pocas veces pasan Y no aparente Que vida es solo un momento Que vida es solo un amor Y no aparente Solo hacemos caso al corazón Sin querer te latimé Sin querer te abandoné Por saber que yo no sé Cuidarte de mi amor Necesito tu perdón Necesito tu perdón Necesito verte por hoy Solo sé que yo no sé Cuidarte de mi amor Si al final Si al final Siempre el tiempo se va Contra caer Cuantos días Si al final Abraza tu dolor No lo deje brillar Dime que será Que será venosa Cuando pase la vida Si al final 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 Puedo decir, puedo escuchar, si tú estás conmigo, no estoy sola. La amistad, inventamos a nuestra manera, y no tiene fronteras, ni van y van der a. Solo veo tiempo para respirar, para pensar, soñas para asimilar, porque te vas. La amistad, inventamos a nuestra manera, y no tiene fronteras, ni van y 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 van. La amistad, inventamos a nuestra manera, y van 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 Sin alcanzar, donde es que mis ojos no se cerra la van Por recordar, date cuenta que no verte me hace daño No soy fuerte, duele, 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 mío No voy a detenerte Ya me llamo tu nombre y tus besos Tu voz y tus líos perversos Me enseñas a oír, un truco de heridilla Tu tiempo es cariño, ya está mal Te vuelvo en un cielo que nace Quiero darme suerte, pero yo no me voy a detenerte Ya me llamo tu nombre y tus besos Ya me llamo tu nombre y tus besos Ya me llamo tu nombre y tus besos Y yo no me llamo tu nombre y tus besos Tu voz y tus sueños perversos Me enseñas a Dios cuando te bendiga Tu tiempo se ha ido, ya está bien Hoy vuelvo en un cielo que nace Quiero darme suerte, pero yo no me voy a detenerte Quiero darme suerte, pero yo no me voy a detenerte Yo no me llamo tu Ber origins Mñamo tu nombre y tus besos Tu voz y tus líos perversos Me enseñas a oír, un truco de heridilla Y yo La vez a ver que es tu ser Y no es todo No es el para tu dar Que éramos felices Todo era perfecto Así es la presencia Que muchos de aquí No tienen la magia Que más infeliz El poder para El día me hizo un placer Hacerme a mi amor Y sin sentir Y no la vez que estás aquí Y la luz que ya te encuentra Que son mis encensas Y no la vez que te quiero Hacerme a mi amor Y no la vez que estás aquí Soy mi docencia, se mora en aquel alto de cielo Ay, mi gracia, me enseñe a mi vida sin ti No tienes más en mí, yo ya me di cuenta que soy mi docencia, se mora en ti Ay, mi gracia, me enseñe a mi vida sin ti No tienes más en mí, yo ya me di cuenta que soy mi docencia, se mora en aquel que no te ilusión Ay, mi gracia, me enseñe a mi 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 Acuesta a mi lado Y con ella me empiezo a morir Pero soy mi bebé y el verano Todas las cosas de suerte sufrir Y sentir Yo en mi jardín Y sentir Yo en mi jardín Si vas a presumir superación Procurar y evidenciar Que soy tu recurrente pensamiento Voy a asistir a tus inventos Patiéntrica por la que Menospreciar tu más amado cuento Yo en mi jardín Yo recuerdo Comprendimiento No pasearme a lo mejor Soy mi bebé y el verano De tu perfección Como razas de en el teatro Eran sus cismas sobre el pan Que no Como es posible que tus alas no No quieran navegar Por otros cielos Y aunque te ahogaste en mi vida Y yo prometí Darte unos besos Que no Que no No No